Oye, hay mucha gente que te mira por sobre el hombro, otra que te quiere poner el pie encima, o que te mira con benedad o te tiene maravillosa. Padre, esa gente conmigo, yo les cambio la canción, este bonito así, que es el que no tiene el público, que se la cierra más con tu vida de la gente. ¡Ahora no vamos! ¡Suscríbete!